¿Qué voy a cantar esta? Esta la voy a cantar, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Cuántos están contentos? ¡Una bulla fuerte mi gente! ¡Liños y mi hermanos! ¡Vamos y caballaros! ¡Vamos con esa canción! Una canción que nos ha solicitado mucho en las redes sociales. Un abrazo mis amigos, que se llaman Feliz Navidad. Todo el mundo levantando la mano, haciéndolo calabrisa. Todo el mundo, venga. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos a niños! ¡Aplausos a niños!